Baja la que están atracando, baja la que están atracando, baja la que están atracando Y el tipo de atrás te está baqueando Baja la que están atracando, baja la que están atracando Baja la que están atracando Y el tipo de atrás te está baqueando Con focio y la pera Que la dueña del ring se ponga pa' ti Si, más bueno que así Que te tiren fotos desde el VIP Si, más bueno que así Que se ponga pa' ti la dueña y la booty Si, más bueno que así Tenebis americana pa' salir del país Sí, más bueno que así 120 pesos estudio Hochi Santo, a bebé donde correa Ja, ja, Elvin el menor Ja, ja, Franklin el plego El Losanto, Albert Mena Doble al fiscal DJ Joel Lupo, Tito Merlin el león Copi, yo también me voy con Bonnie Chombo pa' hablar de los míos personos Francisco Fernández Jordi en Bávaro Betty, dime rápido Moreno, Beto, K Ja, ja, Bello, Treinta El mismo golpe, el más alto que mi Ja, 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 ja Ativo DJ King Cha, do, mi No, bulto, a fechado a Jordi en Bávaro Cintia la viajera Ja, ja, lo huele a ver los dólares Lo huele a ver los dólares Más bueno que así El poti, Dakini Sigo disfrutando de Confucio y Bogarón En Giorgi Intentacionel Solo Giorgi Puede hacerlo Giorgi ¿Qué hay? Ustedes son los niños Ay, 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 qué lío con esta pola Americana, Americana Americana, Americana Americana, Americana Eh, uh, from Ukraine Natalie from Ukraine Natalie from Ukraine Natalie from Ukraine Americana, Americana Americana, Americana Americana, Americana Natalie from Ukraine Natalie from Ukraine Ay que lío, ay que lío, ay que lío